Urge que el gobierno federal implemente un real programa de rescate de créditos de Infonavit, que brinde seguridad a las familias que están en riesgo de sufrir un desalojo de sus viviendas, señaló Guadalupe Morales, representante del grupo de barzonistas El Mazatlán. Que nos den respuesta a la mesa de trabajo que exigimos, porque desde México solamente se obtienen las soluciones. No hay delegado estatal, el señor gerente local, así se le llama ahorita, gerente de CECI, de Centro de Atención, no tienen facultades para resolvernos nuestro problema. Ante el proceso legal que se le sigue a las familias que tienen problemas con créditos de Infonavit, este viernes realizaron un plantón afuera de las oficinas locales de ese instituto de vivienda, para exigir una respuesta a una solicitud entregada en las oficinas centrales de Infonavit en México, donde piden se establezca una mesa de trabajo que les dé una solución a esa problemática que enfrentan alrededor de 120 familias del grupo de barzonistas. En problemas con Infonavit alrededor de 5.000, pero ya con problemas de desalojo en nuestro grupo, 120. Pero por fuera puede haber muchísimos más que ni siquiera se dan cuenta. Dijeron que desde marzo están esperando esa respuesta, que no ha llegado hasta el momento. Se informó que están confiados en que puedan lograr acuerdos, porque son un grupo sólido y unido, que no permitirá ningún desalojo. Mire, estamos confiados en lo que sabemos hacer. Desesperados, pues porque tienen mucho tiempo queriendo pagar, pero confiados porque somos un grupo sólido, fuerte, que no vamos a permitir ningún desalojo. Pero eso ya va a ser con la resistencia, verdad, civil. Precisó que los programas de apoyo que existen para establecer convenios de pago, para ellos resultan engañosos. Con imágenes edición de Conrado Núñez, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.